Ayer la vi desde hace mucho tiempo y Con sus amigas en una calle de mar Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de mar Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino se prende en la pista bailando conmigo En la rumba me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar Me acerco a su lado le juego el pelo le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo y te sigo en mi Twitter si quieres te escribo De repente tras atrás llegó su novio ya Si no la va a cuidar Échate pa' atrás Es inevitable ver como una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la ve, bailando para mí Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ese novio que tiene me enfrenta Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Tranquilo me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiere más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes hoy Ayer la hay, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día en que la conocí